El queratocono, una de sus maneras de tratarlo, en particular en algunos casos, es a través de la implantación de segmentos de anillos y trastornales. Este es un tratamiento que va en conjunto con otros y puede ir en conjunto con otros, pero son pequeños segmentos como si un anillo, como si partiéramos un anillo de la mitad, hechos de un plástico especial que se ponen dentro de la córnea, son muy pequeños, se tienen que implantar a través de microcirugía y lo que van a hacer es regularizar la córnea de manera que la, la la alteración en la estructura que produce el queratocono se regulariza y el paciente logra una mejor visión. En ocasiones este solo tratamiento produce una muy buena visión y muchas de las veces evita algún obstante, en otras va acompañado también con lentes de contacto de manera que el paciente logre la mejor respuesta posible. Es un tratamiento totalmente ambulatorio, es muy cómodo para el paciente con anestesia en gotas, es con sí ambulatorio de entrada por salida, es muy poco incapacitante y el paciente puede volver a su actividad normal y tiene la ventaja que muchas veces nos evita un trasplante de córnea. Gracias. 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 Gracias.